El Espíritu Santo De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y escucharme llorar De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando quiero enloquecer Esta noche quiero más que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré que el amor es para siempre Que en penumbres un rayo de luz nos envuelva los dos Érase una vez una historia feliz y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puede ser eclipse total del amor De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas como estas De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder De vez en cuando quiero enloquecer Esta noche quiero más que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré que el amor es para siempre De vez en penumbres un rayo de luz nos envuelva los dos Vivimos atrapados en un juego de sal Tu amor es una sombra para mi libertad Para mi libertad Para mi libertad Y en nada puedo hacer y no logro escapar De un juego sobre pólvora que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Érase una vez una historia de amor Y ahora ya no tengo valor De nada que decir Eclipse total del amor Eclipse total del amor Eclipse una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor